Hola que tal comunidad, están todos bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Aaron y esto es Simulation Community. En el día de hoy, nueva información con respecto a CarX Street. Y es que muchos de ustedes me estaban pidiendo un vídeo de este videojuego. Y si tenía alguna información, pues hoy les compartiré lo que hasta ahora sé. Así que si no quieres perderte ningún detalle, quédate conmigo a lo largo de este vídeo. Empecemos. Todos estamos ansiosos de que este videojuego salga para dispositivos Android. Globalmente. Y supuestamente los desarrolladores tienen hasta el 31 de diciembre de 2022 para subir este videojuego. Y cumplir con el plazo que nos prometieron de que el videojuego tendría que salir en 2022. Como lo he dicho en otros vídeos, muy posiblemente para nosotros, personas que estamos en Sudamérica, salga el día 1 de enero. Pero también cabe la posibilidad de que salga el día 30 de diciembre, en la noche. Lo cual puede ser más lógico porque no creo que los empleados de CarX Technologies prefieran trabajar ese día. Porque todos sabemos que cuando lanzan un videojuego, deben esperar los feedbacks y demás reportes de errores. Así que, alguna persona de esta empresa le tocará pasar solo el 31 de diciembre revisando los funcionamientos de los servidores y demás. Que también estaremos hablando sobre los mantenimientos continuos que han tenido este videojuego en las últimas semanas. Así que ahora vamos a hablar de los mantenimientos que han estado sucediendo con este videojuego. Y que a muchos de los usuarios ha incomodado. Porque son un poco demorados. Ahora, muchos se preguntarán, ¿Por qué hacen estos mantenimientos? Y algunos de ustedes dirán, pues como su nombre dice, para hacerle mantenimiento a los servidores. Pues en un principio sí, pero hemos descubierto algo. Y es que CarX Technologies ha comprado, o por decirlo así, ha arrendado más servidores a lo largo del mundo. Lo cual genera mayor capacidad de flujo de usuarios. Algo raro, ¿no? O sea, lo que está haciendo esta empresa es preparándose para el lanzamiento. Porque ustedes saben que cuando salga este videojuego en Android, será uno de los videojuegos más jugados de 2022. Y haciendo cálculos, esta empresa espera alrededor de un millón de usuarios simultáneamente en sus servidores. Una información que logramos sacar de fuentes confiables dentro de esta empresa. Así que los continuos mantenimientos son eso. Están aumentando la capacidad de sus servidores. Me imagino que la capacidad que agreguen, será por algunos meses. Porque ustedes saben que el número de jugadores bajará con tal pasen los días. Es algo normal en los lanzamientos de videojuegos. Así que están siendo precavidos para evitar un colapso masivo por parte de sus mismos usuarios. Así que, ahora saben por qué los continuos mantenimientos a sus servidores. Otra cosa que me han pedido que le pregunte a los desarrolladores. Es el tema de los vinilos o stickers en la coracería. Y vidrios de los autos. Ya que este sistema está implementado en lanzamientos anteriores de esta empresa. Y sí, los desarrolladores están pensando en introducirlos. Pero aquí hay algo que me huele raro. Ustedes saben que la nueva expansión del mapa, la zona montañosa, la cual es orientada más al drift. Y estamos confirmando que dentro de la nueva expansión del mapa, tendremos más clubes y más carreras de drift. Y por lo general, estas calcolmanías y vinilos se utilizan en carros de drift. Tal vez, cuando saquen la expansión del mapa, vengan los vinilos con ella. O después, hay que ver cómo se comporta el videojuego mediante la optimización. ¿Por qué? Recordemos que si sale con problemas, muchas actualizaciones podrían retrasarse. Mientras dan solución a estos errores. Con la nueva expansión del mapa, vendrán nuevos sistemas. Los cuales ustedes han pasado por alto. Y creo que soy el primer canal en hablar de ello. Y hablamos de la nueva actualización que ha recibido este videojuego. La cual trajo carreras, en las cuales podemos competir con otros jugadores de nuestra sala. Y si no recuerdan bien, hace unos instantes les dije que esta nueva zona montañosa estaría dirigida al drift. Así que los desarrolladores están planeando en agregar carreras de drift. Las cuales ya están implementadas en sus anteriores videojuegos. Costaría de que un auto sea la cabeza, o por decirlo así, el que lleva el ritmo. Y el otro tendría que ir en tándem con él. Y ganaría el que más puntos de drift tenga. Se preguntan cuáles son los puntos de drift. Pues son los puntos que aparecen arriba en el medio de tu pantalla. En algunas ocasiones. Así que para los amantes de drift, tendrán un regalo. Hay que recalcarle que es una idea y que posiblemente ya esté desarrollada. También muchas personas plantearon que el emparejamiento de las salas online es pésimo. Y la verdad es que sí. Así que también se estaría pensando en agregar la lista de servidores. Que sonará un poco repetitivo. Pero también está en la versión de PC de Car Drift Racing Online. Lo cual estaría muy bien. Si es que es implementada esta opción. Porque sería mucho más fácil encontrar las salas donde están nuestros amigos. Hay que tener en cuenta que en la versión de móvil llamada Car Drift Racing 2. Esta opción solo está habilitada para jugadores VIP. Así que esperemos a ver con qué nos sale esta empresa. En este punto de video cabe hacer un anuncio. Y es que estaremos transmitiendo este videojuego cuando salga. Y cuando yo les aviso algo es porque está muy cerca. Así que estén pendientes al canal. Por si ustedes no pueden llegar a jugar este videojuego. Disfruten conmigo en directo. Así que solo queda esperar el comunicado oficial de Karex Technologies. Les recordamos que tenemos la opción de convertirse en miembros del canal. Y también la opción de gracias. Lo cual apoyaría Simulation Community. Y bueno, no siendo más. Esperamos que les haya gustado este video. Recuerden que les hablaron. Y esto es Simulation Community. Uniendo comunidades.